Hola a todos, mi nombre es Eli y el video de hoy será una creación que nació de mi corazoncito que tal vez no tenga ni cabeza ni pies y no tenga sentido pero esto es lo que ha nacido de mí esta semana les debo un video de la semana pasada pero espero que el de esta semana les guste bastante o les inspire de alguna forma desde que era pequeña siempre fui parte de un grupito de amigas estudiábamos juntas, chismoseábamos juntas también teníamos un grupo de estudios y nos preparábamos juntas para los exámenes de matemática cuando me fui de Cuba a los 13 años ya ser parte de un grupo de chicas era una situación diferente era una cultura diferente, un idioma diferente, en fin era un país completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada de hecho, cuando I was in high school I joined the color guard team that helped my little soul to feel part of something it wasn't until I moved into the lake house with Morgan and Kara that I rejoiced in that feeling again of being surrounded by lovely, feminine energy the time at the lake house will always be a time I look back on with love for many reasons sin dudar las chicas son una gran razón y unas grandes impulsoras del amor que sentí ahí fast forward to today I'm 27 years old and I no longer live in the lake house which I still miss all the time, by the way y me encuentro en un momento de mi vida donde van entrando nuevas amistades nuevos ojos, nuevas sonrisas me encanta pasar el rato con otras chicas porque siempre puedes hacer las cosas más cursis y ridículas y no importa ser una chica en el año 2023 es algo verdaderamente mágico my inner child feels so held and so protected in the presence of other females I love the space that we hold for each other we recognize our own sacredness and we're not afraid to dance with it every passing year I recognize how lucky we are to be a woman to bring life into this world to have that ability oftentimes cultivating female friendships just requires us to have an open heart and to offer vulnerability and compassion to our fellow girls just show up as the best version of yourself and I'm sure that will be enough I'm so grateful for all the girlies in my life so grateful for all the love they radiate on me siempre hay una parte oscurita de mi corazón que estas chicas logran llenar con amor y luz así que muchas gracias por ver este video los aprecio muchísimo y si eres una chica viendo este video espero que te inspire a cultivar y a llenar de amor y energía tus amistades con otras chicas porque en verdad tenemos dentro de nosotros dentro de nuestro corazón mucha magia y mucho amor que compartir con nosotras mismas and I think that's why I wanted to make this video to remind myself of the feminine light that I hold within me and to just let it shine through do do Gracias por ver el video.